Nuestro siguiente invitado se define como cantante callejero, es decir, una persona que canta en público, normalmente en calles, en plazas. Él se llama Carlos Alcaraz, reside en la localidad de la Barca de la Florida y hoy visita Arcos de la Frontera. Le costa un poquito dar con nuestra emisora, pero bueno, ya lo tenemos aquí con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, María José, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues nosotros muy bien, ¿y tú? Mira, aquí estoy muy contento de estar con ustedes, para compartir un ratito. Muy bien, porque claro, supimos de ti, te pusiste en contacto con nosotros para ver si te damos, bueno, pues digamos, aportar dentro de lo que tú quieras conseguir, Ana nos lo cuenta, dentro de la música, el que te podamos conocer, el que también nuestros oyentes te puedan conocer y nos dijimos, pues oye, pues ¿por qué no? Bueno, para eso, Carlos, nos hizo llegar, bueno, pues dos temitas cantados por él, que nos llamó la atención y dijimos, pues nada, invitado que queda. Pero antes de escuchar la música y demás, queremos saber un poquito, conocerte un poquito mejor, porque hemos dicho que resides actualmente en la Barca de la Florida, bueno, hace ya más de 20 años. Sí. Pero eres natural, ¿no? Naciste en Málaga. Sí, pero nací en Málaga, soy malagueño de nacimiento. Y creo que eres, no sé si actualmente, la familia trabaja en el gremio, ¿no? Sí, yo tengo, mira, antiguamente mi familia, mis padres son todos artistas, y también tengo mucha familia artista también. ¿A artistas te refieres también la música? Sí, bueno, mira, mi madre cantaba, ellos llevan también un circo antiguamente, mi padre era alambrista también, también se dedicaban al tema de mortalea y eso, de hortereta, total, cosas de circo, todo lo que viene referido al circo. Ajá. ¿Y tú llegaste, llegaste a vivir esos momentos? No, porque yo era muy chiquitito, la verdad. Era muy chico, aparte yo creo que ni nací en esa época. Ajá. Vale, o sea que no llegaste a conocernos ese aspecto circense, ¿no?, de la familia. Yo no. Pero bueno, me imagino que te contarán, ¿no? Tienes también imágenes, fotos que te mostrarán, ¿no? Sí, por ahí algunos vídeos, algunas fotos. Ajá, muy bien. Alguna ronda. Pero creo que también, ¿no?, habéis la familia dedicado parte del tiempo de la vida, de vuestra vida, ¿no?, a lo que es la feria, ¿no?, feriantes. Sí, sí, también. ¿Actualmente estáis o...? Nosotros ya hace un tiempo, lo que es parte de lo que es mi familia, nosotros lo dejemos la feria, y nos dediquemos al tema de alquilar hinchable y eso. Pero bueno, como ahora vino también esto de la crisis también del COVID y todo esto, lo tuvimos también que dejar porque se vino trabajo abajo, no salían alquileres tampoco, y total que nos afectó de lleno a nosotros también. Sí, sí, la parte del ocio en este caso, ¿no?, de ferias y demás, la verdad que se vieron bastante perjudicados. Y en este caso, bueno, pues eso, habéis decidido de dejarlo. Entonces, ahora mismo, ¿a qué os dedicáis o a qué te dedicas ahora mismo, Carlos? Pues ahora mismo, mira, yo vivo con mis padres, por ejemplo, y ahora mismo el único ingreso que hay en mi casa es mi padre que está cobrando nada más la no contributiva, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que ya sabemos, como están las cosas hoy en día, que está todo muy caro, pues con eso no nos llega para nada. Entonces, claro que pasa, como... Yo tampoco tengo estudios y eso, no he podido tener la oportunidad de estudiar, como cantar es una de las cosas que más me ha gustado siempre. Sí. Pues decidí abrirme mis redes sociales y eso. Y bueno, ahí estamos... Y digo, bueno, pues vamos echarnos a la calle, ya que no podemos hacer otra cosa. Digo, pues tampoco estemos en plan de ir a robar ni nada para no meterse en la vida tampoco. Hombre, hombre, claro que no. Y por lo menos, raramente, se buscan la vida cantando y... Si es algo que te gusta, se te da bien, pues oye, pues ¿por qué no? Entonces, digamos que el hecho de que ahora mismo estés cantando en la calle es como una necesidad, una ayuda que pueda llegar a tu casa. O sea, yo creo más necesidad, la verdad. Sí, porque es lo que he comentado antes, que, por ejemplo, lo que cobra mi padre es muy poco. En mi casa somos muchos también. Sí. Y bueno, y total, yo por colaborar con la familia, pues... A tirarse al toro lo que haga falta. Vale, y con esto, no sé, cuando cantas, ¿te dejas acompañar por algún instrumento, guitarra o algo? No, yo voy con mi columna amplificada. Le pongo los karaoke desde el móvil y voy cantando... Tengo que poner el micro y poner el abo solamente. Vale, muy bien. Y te vas... Bueno, cuéntanos, decíamos, se define un artista callejero, pues eso, pues por mostrarnos su arte en las calles. En tu caso, ¿te mueves por la barca de la Florida nada más? No, yo me muevo, voy a distintos pueblos. Voy mucho a Cádiz, voy a San Fernando, La Línea, en Algeciras también estuve una vez que otra. Muchos pueblos también de Málaga, en Marbella también, San Pedro de Alcántara, ¿Por qué eliges esos lugares? Porque cantar, por ejemplo, un seguido en un sitio, pues como que me gusta ir cambiando un día en cada lado, para no ser muy pesado en un mismo punto. Ajá, y quizá también más zonas turísticas puede ser, cuando mencionas lo de Málaga y demás, ¿no? Sí, bueno, por allí esas son las partes que yo me he tocado, lo que es Marbella, San Pedro, toda esa zona. Bueno, a lo mejor un poquito también más Málaga capital también algunas veces. Sí. Y bueno. Bueno, ¿y cuál es tu repertorio? Porque me imagino que luego lo tendrás, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo vienes a estar en, no sé, te plantas en una plaza y dices aquí mismo? ¿Qué tiempo puedes estar? Pues yo depende, porque a lo mejor no me gusta tampoco estar en muchos sitios, en un punto parado, porque a lo mejor puedes molestar y te llaman a los locales, y si vienen a los locales, pues te echan. Sí. Entonces, pues a lo mejor para no dar lugar a eso, voy cantando a lo mejor un par de canciones en cada punto donde voy, y me voy desplazando a sitios distintos, al pueblo que voy. Oye, ¿y con esto, no sé, sacas de alguna manera? Bueno, no estás de millonario, pero a lo mejor sí puedes sacar para comer al día, para... Sí. Lo que viene sacando son 30, 40 eurillos, y bueno, mira, por lo menos para comer, como yo digo. Sí. Va sacando algo, Se va sacando, se va sacando para comer, la verdad. Va sacando. Y me imagino que esto de estar en calles, en plazas y demás, te habrán ocurrido miles de cosas, anécdotas, no sé si alguna recuerda que no lo quieras compartir con nosotros. Uf, anécdotas ahora. No sé, o... ¿Qué te cuento yo? O algo que el público, no sé, te hayan vitoreado, te hayan dicho algo. Espero que te hayan pasado más cosas buenas que malas, porque me imagino que habrá habido de todo, ¿no? Sí, normalmente me han pasado más cosas buenas, tengo muy buenos amigos también. Sí, que eso también es otra, que también se hace, ¿no? Sí, porque es que esto, la calle tiene eso, que es triste, pero a la misma vez también por otro lado, si dentro de lo malo, si lo mira, hace muy buenos amigos, y la verdad es que tengo muy buenos amigos, de verdad, muy amigos verdaderos. Que sí. Sí, en tu propia localidad, en la barca de la Florida, ¿sueles también actuar o quizás ahí no...? No, yo lo he comentado algunas veces con el alcalde del pueblo y tal. Sí. Pero, pero bueno, a ver si algún día a lo mejor se anima, y me contratan en feria o lo que sea, y... Para animar, todo lo que sea para el pueblo, pues... También. La verdad es que me gustaría. Te gustaría. Sí. Porque, claro, te preguntaba antes sobre el repertorio, ¿qué repertorio vienes a presentar cuando actúas? ¿El repertorio? Es que yo en verdad, con el tema de la música, me he criado de chiquitito escuchando Luis Miguel, Alejandro Fernández, El Barrio me gusta mucho, Andiluca, y no sé, tengo en artista, pues como me gusta tanto la música, de todo un poquito. De todo un poco. Vamos a escuchar, vamos a compartir con nuestros oyentes, por ejemplo, tenemos dos temas, ¿cuál quiere que escuchemos? Por ejemplo, María la Portuguesa. María la Portuguesa, venga, pues así nos canta este amigo, Carlos Alcaraz. En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz, María la alegría, y en la agonía, que tiene el sur. Que conoció a ese hombre, que en una noche, de vino verde y calor, que entre palma y fandango, la fue redando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Islán, se perdieron los dos, donde rompe las olas, besó su boca y se entregó. María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Falón. Bueno, pues, ¿quién no conoce este tema, María la Portuguesa? Estábamos hablando aquí, ya fuera de micro, de cómo fue la grabación esta, ¿no? Carlos, cuéntanos un poco. Fue a través de un amigo. Sí, fue a través de mi amigo Miguel, que es de El Bosque, y me lo comentó. Dice, Carlos, vente, dice que vamos a probar. Y total, yo como, digo, nunca había estado en un estudio tampoco. Digo, vamos a probar lo que es la cosa esa de estar en el estudio y tal. Sí. Y la verdad que, aparte que me lo pasé muy bien, que aparte que animo que es una persona muy buena, de verdad. Miguel, que tenga la oportunidad de ir a conocer lo que es, va una bellísima persona. Y me lo pasé muy bien. Gravé con ese tema, gravé otros temas también. Total. Que, bueno, le he comentado, le digo, tenías que haberte traído más temitas, ¿no?, para compartir con los oyentes que pudiéramos apreciar un poco, ¿no?, la versatilidad que puedas tener, ¿no?, en cantar por artistas como bien mencionabas anteriormente, ¿no?, que son los que más he escuchado durante tu vida, ¿no? Sí, sí. Y de los actuales, ahora, más de estos más modernos, ¿no?, a ti te tira más, ¿no? Hombre, yo es que también es que soy muy clásico. Sí. y no sé, y escucho bastante música, a lo mejor de los cantantes que hay, pues la música más antigua. De los clásicos, nuestro, bueno, yo en parte estoy contigo también, porque a mí me encanta temas como este, María la portuguesa, que tantas versiones ha tenido, una de las conocidas, que por desaparecido, toca yo, Carlos Cano. No sé, ahora mismo estás cantando en la calle para ayuda, ¿no?, de la familia, para sustento de la familia, pero no sé si piensas en algo más, conseguir algo más en la música o... Yo, bueno, si a lo mejor tengo suerte y coincide que puedo coger el tren para algo mejor, la verdad es que lo aprovecharía, pues tampoco pienso estar toda la vida cantando en la calle, si a lo mejor tengo suerte y resulta que me cojo a lo mejor para algún programa de televisión, cualquier cosa, pues la verdad es que... ¿Estás inscrito, te has apuntado en algún concurso de televisión? Estuve en los castings de Costal, también de, ¿cuál más? De La Voz, pero bueno, sin suerte. Pasé algunos castings, pero ya no... Bueno, oye, que no, si quieres, no decaigas en el empeño, que quien la sigue, la consigue. Sí, eso me dice. Es un refrán dicho que bueno, pues que sí, que en muchas ocasiones se ha podido comprobar que es verdad que la psique al final, pues oye, mira, logra de alzarse con aquello que desea. Esto de estar en la calle, me imagino que te habrás encontrado también con otros músicos, ¿no? Con otros cantantes, otros artistas que bien cantando, bien bailando, bien haciendo maravillismo, no sé, te habrás encontrado con más de uno, ¿no? Que has compartido también momentos. Es verdad y conozco muchos de ellos, por ejemplo, hay en la línea, conozco a algunos muchachos que en vez de ellos, en verdad, cantar no cantan, pero por ejemplo, se buscan la vida haciendo cosas de arte, de estatua, de eso de estar parado a que la gente le echan algo y se mueven. Sí, sí. Y la verdad que también son muy buenas personas. Y bueno, también desde aquí me gustaría hacer un llamado a todo el mundo de decirle que muchas veces las personas es que están así, tanto ellos como a lo mejor gente que hace lo que yo hago, pues la gente que se lo ablanda un poquito el corazón y se puede a lo mejor colaborar con diez céntimos, con cinco céntimos, con lo que sea, porque muchas veces no sabemos lo que hay detrás de esas personas, ¿sabes? Sí, lo que buenamente pueda, porque... Lo que pueda. Hombre, sé que muchas... Ahora las cosas... Bueno, ahora está, eso te voy a decir, y digo, ahora está... Está todo fatal, porque seguramente habrá gente que no tenga a lo mejor, desgraciadamente, ni papás, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor el que pueda a lo mejor colaborar y se lo pueda permitir, ¿por qué no echarle una vanita a esas personas que... que como yo digo... Que, bueno, pues que se exponen en la calle porque haga calor, haga frío, ¿no? Sí, Eso también tendrás que estar, ¿no? Observando el tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Eso también repercute mucho. Te ha pillado, te ha pillado en algún momento en el que has estado, pues no sé, porque ¿desde cuándo estás cantando en la calle? Yo digo ya que sí, pues con este año, por lo menos tres años ya. Tres años. Sí. Y te habrá pillado plena calor, ¿no? Uf, tanto los calores como las lluvias, como... Cuando te pillas temporales así que no puedes hacer nada, pues lo mejor que puedes hacer es recoger e irte, porque... Sí. Aparte que no hay nadie por la calle tampoco, la gente se resguarda y... Ahora desde luego se está viendo más movimiento. Llega también una época, ¿no? Está la de ya la primavera, el verano, en la que, bueno, pues quizás salimos más, también se van a alargar las tardes, noches. Esto también os puede ayudar, ¿no? A personas como vosotras, ¿no? Que cantáis... O en parte sí, ayudarte ayuda, porque quieras que no, pues puede estar más tiempo, puede... Pues no sé, según también se lo prepare uno, a lo mejor de tal hora hasta tal hora, por ejemplo. Sí. Hoy te hemos llamado para que estuviera aquí con nosotros. Hoy tenías previsto ir a algún lugar, porque dices, bueno, yo me hago un hueco y... Sí, porque yo la verdad es que salgo casi a diario. Que sales casi a diario. Sí, porque la verdad que es que, como decimos antes, es que este dinero, pues todo ha subido mucho, ha subido un disparate y... Y lo que tendremos todavía que ver, eh, cuidado tal como está la cosa. Como es, Dios quiera que, no sé, que nos ayude a todo el mundo y que esto no vaya mucho más. Que sí. La verdad. Y bueno, también te prodigas mucho, ¿no? Por las redes, como joven que eres, ¿no? Y te ayudan de alguna manera a llegar a más gente o por lo menos a un público más joven, las redes sociales. Sí, yo tengo, por ejemplo, mi TikTok, que tengo puesto Carlos Barra Baja Alcaraz, uno, y en él, pues subo, a lo mejor, para que la gente colabore, para que a lo mejor hagan duetos conmigo. También tengo muchas canciones cantando, muchos temas también. Estoy empezando, estoy muy activo en TikTok, por ejemplo. Bueno, yo no, esto de TikTok lo debo de reconocer, yo no estoy puesta en esto, no tengo ni idea de cómo va, pero hemos visitado esas tus páginas y hemos visto que cantas a dúo en inglés. Sí, algunas canciones en inglés, lo que pasa es que, bueno, no entiendo lo que digo, pero... Oye, escucha, que así empezó Bisbal, cuidado, eh. No, sí, verdad, verdad, verdad. Que Bisbal, me acuerdo yo que cuando estaba en Operación Triunfo, en inglés, lo traducía él, tal como nosotros lo pronunciamos, lo escribía para poderse, y mira por dónde está Bisbal, cuidado. Bisbal es un monstruo, hombre, yo, mira, yo he sido un gran seguidor de Operación Triunfo también, vamos, el primero, yo me acuerdo que empezaba el programa y antes de empezar yo ya estaba enfrente de la tele por lo menos media hora antes, y me acuerdo de este programa que echaban antes que era el programa ese de Jordi González, creo que es, con Gafita. Sí. El hombre ese que dice, de Asaco, el programa decía, Asaco. Bueno, ahora mismo me piquías, ahora mismo no tengo ni idea. Pues ese programa lo echaban antes de los resúmenes, cuando echaban el Operación Triunfo, pues yo me quedaba, había el programa ese con tal de no perderme el segundo de Operación Triunfo. De Operación Triunfo, de esa primera edición que fue cuando Bisbal, estuvo, bueno, Bisbal y todo, después el elenco de artistas que han salido, porque esas otras, que también hay que tener suerte, ¿no? Y hasta el momento tampoco, digamos que nadie ha visto en ti ese potencial que quizás tenga o tengan que pulirte también, cuidado que... Sí, bueno, yo he estado hablando con, por ejemplo, este año he pasado ahí en Cádiz, me vi un hombre que me dijo que venía a ver a Andy Lucas, porque ellos son de ahí de Cádiz, Andy Lucas, y el hombre me comentó, dice, mira, déjame tu teléfono, déjame tu correo electrónico quitado, dice, déjame dos teléfonos porque si no sale uno el otro, pero ahí se quedó la cosa, todavía lo estoy esperando, bueno, ya contactaremos contigo a ver si podemos hacer algo. Bueno, el día que menos te esperes que tú recibas esa llamada y digas, esta llamada, ¿de qué? Y no lo recuerdes tú siquiera, que se puede dar, en esta vida se puede dar en todo caso, ¿eh? Oye, la familia, bueno, me imagino que el carro te iba a preguntar, ¿te apoya en esto? Porque he tenido oportunidad al llamarte, lo cogió tu madre, ¿no? El teléfono lo cogió tu madre y la mujer súper agradecidísima y gracias por darle esa oportunidad a mi niño. Fijaros, venía a la radio, a Radio Arco y decía, gracias por darle esa oportunidad a mi niño, que lo necesita, que yo creo que tu madre, tu primera fan, primer apoyo, ¿no? Ella sí, ella me acompaña siempre a todos lados, viene conmigo y le gusta mucho, bueno, desde cuando también a lo mejor hacemos algunos veladores, ya pasa el plato también. Ajá. Bueno, y tu madre con esto no dice que cantabas, ya no... Por eso, ella también es artista, porque como... Por eso digo, que también hace, digo, se puede unir, digamos, un espectáculo, ¿no? Sí, sí, bueno. Se puede dar, se puede dar, Lo que pasa es que, a ver, para eso hace falta, pues no sé, un gran escenario también, hace falta muchas cosas. Bueno, no te creas que te pones en cualquier plaza que tengas, bueno, unas vistas impresionantes y ese escenario te puede valer perfectamente, lo importante es lo que, bueno, pues eso, lo que tengas que mostrar a un público. ¿Cómo es el público? ¿Es receptivo? ¿Se paran, escuchan? ¿O esto es de lo que, esto no va conmigo? Sí. Que puede darse de todo. Bueno, mira, la verdad, por ejemplo, lo que es la música en la calle, te puedo decir que está muy poco valorada, porque la gente pasa, y hombre, a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Pero hay personas que se quedan... La mayor parte, ¿no? Algunas de ellas se acercan, te dan algo, pero la gran mayoría pasa y yo creo que, por ejemplo, las cosas estas, en la calle, no están muy valoradas, que digamos. Y cuando tú ves, pues no sé, quizás esas presiones o esa mirada de, ¿qué sientes? ¿Te decepciona? ¿Deseas decir, apago aquí mis cosas, que me marcho? ¿Qué sensación te da? Bueno, la verdad es que como ya llevo tanto tiempo, pues uno se acostumbra a dos. Uno se acostumbra a dos, porque es como yo digo, las cosas las terminas haciendo hasta que ya te dejan de importar, en verdad. Cosas como esas que me has dicho, que dices, sí, y aparte que, no sé, pero parece que las personas hacen como lo que yo hago, desarrollan un sentido que, sabes cuando a lo mejor pasa a una persona y no le gusta, o pasa de largo y... Que se nota, ¿no? Se nota cuando... Te lo transmite. Y entonces, ¿qué pasa? De tantos días uno, otro, 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 cuando es que son cosas que... Te vuelvo, paso y sigo a lo tuyo y lo dejas pasar de largo. Quizás en grandes ciudades, por ejemplo, Málaga, Capital, puede ser, al ver también más turistas, se ve más diversidad de personas, tampoco no es nada extraño de ver, pues a un músico, ¿no? En plena calle, tocando, es decir, ofreciendo su arte. Quizás en poblaciones más pequeñas cueste un poquito más, Atrae a un público, o por lo menos que se pare, y por lo menos, ¿no? Dedica algunos minutos a escuchar lo que está ofreciendo ese artista o esa persona. ¿No? Bueno, sí. ¿Qué público más receptivo has podido ver de todos los sitios que has estado hasta el momento? Pues, no sé, qué decirte, pues, por ejemplo, ahí cuando vamos a lo mejor a la línea de la concepción o a alguno de estos sitios que a lo mejor hay más gentecilla, pues, la verdad es que sí, que hay sitios que en otros sitios a lo mejor colaboran más que en otros. Y, y bueno. Y aunque ese día, bueno, habrá días que tú digas, ole, mira, hoy ha estado bien, tanto por lo que hayas podido sacar como también, ¿no? Eso a lo mejor, yo creo que también va acompañado de vender días. Por ejemplo, un día a lo mejor que sea festivo o cualquier cosa, la gente tiene otro ánimo y quieras que no, también afecta que la gente a lo mejor pueda colaborar un poquito más, a que a lo mejor que sean días que sean más tristes y eso. ¿Te duele más el no conseguir quizás, bueno, pues, lo que llevar a casa a lo que tú sientas como cantante que tú hayas dicho? Pues mira, hoy me ha salido muy bien la actuación, hoy he estado muy bien. ¿Qué te dice más? El hecho de llegar a casa y, bueno, pues con las manos vacías, digámoslo así, o decir, he llegado con las manos vacías, pero oye, me he llenado yo mismo porque he sentido ese arropamiento del público. Pues sí, la verdad es que eso, por ejemplo, en la autoestima te ayuda mucho. Por ejemplo, que conozca a lo mejor a alguien que te diga, oye, pues mira, chiquillo, ¿qué bien lo haces? Vete a la tele, tal y cual. A lo mejor ahora digas que la cosa está más tranquila que si la verdad es que te afecta, te ayuda mucho moralmente, como yo digo. Oye, ¿y vas a seguir intentando esto de participar en...? Yo sí, lo seguiremos intentando a ver hasta dónde podamos llegar. Muy bien. Tú ni tomas clases de canto, ni tocas algún instrumento. Los tomé, pero hace mucho tiempo, vamos, que ya se me olvidó lo poquito que di. Pues eso estaría bien el que pudiera, ahí están, parte ahora te metes también en internet y hay clases también que se pueden llevar a cabo a través de, en el caso de que no te puedas permitir, ¿no? Y a unas clases, pagarte unas clases de, bueno, del instrumento. Si tuvieras que tocar alguno, ¿cuál es el que te gustaría? A mí la guitarra. La guitarra. La guitarra me encanta. De hecho, la toco un poquito, pero, y me quiero comprar en este verano a ver si puedo y quiero aprender un poquito a tocarla porque, vamos, me pierde. La guitarra me encanta. Que sí. Y el piano también me gusta, pero si me tuviera que, que decidir a tocar algún instrumento, enseño la guitarra. La guitarra. Sí. Oye, y bueno, esta semana o lo que queda de semana de cara al fin de semana, ¿qué ruta tienes ya programada? ¿Dónde? Pues, no sé, según cómo me levanta el día que... Ah, que esto no lo tienes programado de mucho antes, sino te levantas en esa mañana y tú dices, hoy... lo estudio con mi madre, como soy, voy con ella. Ajá. O sea, pues hoy hace tanto tiempo que no hemos estado aquí. Vamos allí. Tengo bastante tiempo aquí. O Cádiz, o San Fernando, o... Ajá. Y según ande haga un poquito más tiempo que no hemos estado, pues allí vamos. Vale. Y el repertorio viene a ser siempre esos clásicos a los que te referías anteriormente. me gusta mucho cantar por ejemplo canciones de Perales, también, que ese es un poquito más clásico de la cuenta, pero bueno. No, pero las canciones que no pasan de moda y... La verdad es que no. Y son preciosas, ¿no? No sabes una cuál escoger. Si tuvieras que escoger una de Perales, o la que llevas en tu repertorio, ¿cuál sería? por ejemplo. Ah, sí. Muy bien. También aquí, al versionar los temas, tendemos mucho el público a compararlo con el original y no deberíamos, ¿no? Porque, pero claro, quiera que no, el oído está hecho ya a esa boya que conocemos cuando, por ejemplo, este maría la portuguesa, se nos viene a la mente, pues eso, Carlos Cano, que la cantaba, la abordaba, en tu caso, bueno, no lo haces mal, lo haces a tu estilo, pero tendemos a eso, ¿no? A compararlo. Y las comparaciones, ¿cómo se suele decir? No son bonitas tampoco, pero, bueno, yo en verdad, a lo mejor cuando también canto, me gusta siempre llevarme las canciones a mi terreno, cantarlas, por ejemplo, a mi estilo y... Claro. Porque en verdad, pues, es como me gusta, en verdad, cantar. Muy bien. Bueno, la próxima vez, nos ha prometido, Carlos, que la próxima vez que tengamos la oportunidad de hablar con él, que estás invitado para cuando, si tienes algo nuevo, o yo qué sé, o vas a estar, te vas a venir a Arcos y decir, pues mira, voy a echar un ratito a Arcos, bueno, que vas a grabar más temas y no, y no lo vas a traer, no lo vas a presentar. Sí, porque tengo que estar ahí. Para que te escuchemos en otra, ¿no? Con otros temas. Yo quiero grabar varias canciones, a ver. Sí. Y lo que pasa es que tengo ahí, mira, unos estudios, pero tengo que ir a visitarlos, tengo que mirar a ver cómo va y quiero grabar cositas y presentarlas, por ejemplo, a vosotros. Muy bien. Pues mientras, lo prepara y demás, nosotros, bueno, pues vamos a disfrutar con este María la Portuguesa y vamos a darle las gracias a este amigo a Carlos que hoy tan amablemente no lo ha dudado, ¿eh? Pues yo decía, si no, Carlos, por teléfono y me dice, no, 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 yo prefiero estar, ir ahí a Arcos y, bueno, darse esa vueltecita, a desayunar también por aquí, por nuestros bares, espero que te haya gustado y que, oye, pues te animé cualquier día, pues eso, a venirte por aquí, ¿no? Y deleitarnos, bueno, pues con ese repertorio que te ha programado o que te programa, un residente levanta y dice, pues me voy a dar sitio y voy a hacer, voy a hacer esto. Que nos ha gustado mucho el conocerte, el saber de ti, te deseamos muchísima suerte, saludamos a tu mamá que creíamos que iba a venir. Sí, bueno, la próxima vez, la próxima vez. que venga conmigo, ¿Cómo se llama la mamá? Ella es Consuelo. Consuelo, saludo, ¿eh? Ya tenemos la oportunidad de conocernos. Es que me hizo gracia, me hizo gracia cuando hablaba por teléfono. Ay, chiquilla, que muchísimas gracias por darle esa oportunidad a mi niño y porque serás su niño. Sí, y aparte que si estamos en directo te está escuchando seguro. Sí, bueno, en directo, estamos en directo riguroso en la radio como así también en nuestro canal de Facebook. Así que nada, que muchísimas gracias, Carlos, y lo dicho, muchísima suerte a lo que, bueno, pues te esperé de aquí en adelante y bueno, si tú, si quieres conseguir algo en esto de la música, una oportunidad, bien, que no, pues a seguir con tus rutas, como cantante callejero y bueno, pues en el caso de que se te pueda venir algún trabajo lo aproveches también porque la cosa está, ahora mismo, el vivir de la música, como se suele decir, tienes que tener un padrino. Sí, sí, es mucha competencia, pero bueno, quién sabe, cualquier día. Sí, sí se puede dar, ¿no? Sí se puede. Muy bien, pues muchísimas gracias. Las gracias a ti, María José. Fado, que me falta su soco, Fado, porque me falta su boca.